A menos de dos semanas de que concluya la gestión de Felipe Gorza Ortega como alcalde de Huejotzingo, el gobierno lleva a cabo la demolición de los baños públicos ubicados a la Plaza de Armas y un monumento erigido a Miguel Hidalgo. La demolición de ambos inmuebles inició desde la medianoche de lunes. Comentaron conversaciones de ciudadanos que transitaban por la Plaza de Armas de este municipio. Sin embargo, mencionaron desconocer los motivos que llevaron a Medil a derrumbar ambas certificaciones. Los ciudadanos vecinos de este municipio comentaron que resulta ilógico que a pocos días de que concluya la administración se dé la demolición de los baños, los cuales han servido más de 20 años a la comunidad, pero además que se haga un mes de que dé inicio el carnaval. La decisión de llevar a cabo la demolición de los sanitarios solo habrá de provocar que la Plaza de Armas se convierta en un enorme baño al aire libre. Los ciudadanos mencionaron que es ilógico a esta altura se le dio y ha tomado la decisión de llevar a cabo el derrumbe de los sanitarios y del monumento sin que a la fecha hubiera informado a la población, quien se muestra sorprendida con la decisión. La molestia de la población ha crecido debido a que además se derrumbó el monumento elegido en honor a Miguel Hidalgo y los niños Ceres, el cual fue inaugurado el 15 de septiembre del 2007 por el entonces presidente José Juan Trinidad Morales y el gobernador Mario Marín Torres. Sin embargo, de acuerdo a un boletín emitido por la comuna, se informó que el monumento distorsionaba la imagen de la Plaza de Armas, por lo que se decidió derrumbarlo a pesar de tener siete años de haber sido inaugurado. Para apuntar, informó Carolina Galindo.